El Barbecue Challenge Nicaragua regresa en su cuarta edición el C-22 de junio, prometiendo una jornada llena de sabor y experiencias únicas para los amantes del asado. Mañana no se cocina, emocionado, no se cocina en casa por supuesto. El evento se llevará a cabo en el tercer nivel del centro comercial Metro Centro, en un ambiente completamente techado a partir de las 11 de la mañana. Si usted todavía no ha comprado su centrada, venga, entre a la aplicación Claro Club y encontrará un 15% de descuento para usted y toda su familia. Este año el Barbecue Challenge contará con la participación de reconocidos maestros parrilleros argentinos. Va a haber más teclas, concursos, promociones y grandes sorpresas de las marcas invitadas. Además el evento incluirá un concurso de parrilleros en categorías profesional y junior. Donde los participantes demostrarán sus habilidades. Claro Club solo tiene que bajar la aplicación y conseguir el 15% de descuento. Y de esta manera estará conectado con el evento de asados más grande de todo el país. Grandes marcas como Claro Nicaragua dicen presente en estos eventos que unen a las familias nicaragüenses. Con cámara de Ronald Reyes informó para Crónica TN ocho Lisbania Sánchez.